Junk Box Abuelo, ahora que lo pienso, ¿cómo tenemos el tema de la herencia? Necesito un vestido para el sábado. ¿Tiene previsto morirse antes del fin de semana? Cariño, por favor, no seas así. No, en serio, ¿cómo tenemos el tema de la herencia? Pues la herencia, verás, eh... ¡Vamos a jugar! Eso es una iglesia. Y lo de arriba, una iglesia con pechos. Eso es una mujer que toma esteroides para hacerse gigante. No, ¿cómo se llaman esas mujeres que se meten dentro de otras mujeres? Lesbianas. No sé. Ahora no caigo. ¡Ah, ahora sí! ¡Rusia! ¡Bien! George Washington mirando pornografía. No, espera. Esa chica está practicando sexo a cambio de dinero. O sea, que es una... ¡Azafata de televisión! No, es una prostituta. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque, ah... una vez vi una en una película. ¿Qué película? No sé, una que echaban en un puticlú de Tailandia. ¡Lo tengo! ¿Vas a dejarle toda la herencia a una prostituta rusa y no quedará nada para nosotros? ¡Sí! ¡Bien! ¡Correcto! ¿Le vas a dejar la herencia a una prostituta? Ah, sí. Se llama Tatiana. Y con ella he bombeado más sangre que en 65 años de matrimonio. Por eso hoy ha cenado con nosotros. Ah, perdón. Me pensaba que erran de plata. Ah, perdón. Me pensaba que erran de la herencia a 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 la